Fernando Santos, seleccionador nacional de Portugal, se ha referido este lunes por primera vez a la actitud desafiante mostrada por Cristiano Ronaldo en el momento de ser sustituido el pasado viernes en el Portugal Corea del Sur, que cerraba la fase de grupos del Mundial de Qatar En la rueda de prensa previa al chuge que el combinado luso disputa este martes contra Suiza correspondiente a los octavos de final el técnico ha mostrado su profundo malestar por la actitud del capitán de Portugal La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo, ha explicado Santos Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada en absoluto, ha dicho con rotundidad Sobre cómo resolverá la situación el técnico ha optado por la prudencia, refugiándose en los códigos del fútbol Esto lo resolveremos en el vestuario y punto final, ha concluido el entrenador de la selección de Portugal Gracias por ver el video